Y yo que hasta ayer solo fui una alberta Y hoy soy el guardián de sus sueños Esta luna quiero morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiero morir Ella borra las olas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa la quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar, no quiero soltar La quiero morir Cuando trepo a sus ojos y me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo acertar Ser solo suya Ser solo suya Ser solo suya La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Conoce bien cada guerra Conoce bien cada guerra